La verdad que hoy no iba a grabar video, pero la respuesta de Marcelo Tinelli contra Rubén Darío Insúa destapa una olla bastante importante en San Lorenzo, que es el trato de los juveniles del club. Y en ese trato de los juveniles del club entra Robertino Insúa y el enojo del entrenador de San Lorenzo con lo que dijo en el día de ayer. Te voy a comentar lo que dijo Marcelo Tinelli, que lo salieron a desmentir enseguida porque dijo que la responsabilidad fue de otra persona que los desmintió Marcelo Tinelli y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la preparación de cara al partido contra Lanús y mucho más porque la política de San Lorenzo se sigue moviendo. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Espero que se encuentre muy pero muy bien. Como siempre les agradezco a todos los que se suscriben al canal. Es completamente gratis. También suscríbanse a mi canal secundario que es Bruno Alicata. Así que los espero suscriptos en los dos canales que saben que me dan una mano enorme y si le dan un me gusta a este video me ayudan un montón a seguir haciendo lo que hago. Y les recomiendo como siempre OneXBet, que es la casa de apuestas más confiables con pagos garantizados y cuotas altas. Tenés un bono de hasta 130 dólares para primeros jugadores con mi código promocional que es SANLORENCISMO. En la descripción tenés el enlace para ir y registrarte en la página y vas a poder disfrutar de este bono que te lo dan con este código que te acabo de comentar. Así que suscríbete a la mejor casa de apuestas que es OneXBet y les agradezco mucho a esta gente que banca al canal nuevamente y como siempre jueguen con responsabilidad. Nos metemos de lleno con el video del día de hoy porque tenemos mucho para comentar en este video. Ya en el día de ayer hablamos del ingreso de Sebastián Torrico por Augusto Batalla que cada vez va tomando más fuerza. Tiene mucho que ver con el partido contra Huracán que posiblemente son los últimos partidos de Sebastián Torrico en San Lorenzo. Haciendo un poco de memoria y si bien en el plantel tenemos a Blandi y a Ortigosa el único que nunca se fue desde la obtención de la Copa Libertadores de América fue Sebastián Torrico. Así que nada, un dato también a tener en cuenta. Para mí este partido contra Lanús es un poco preparatorio de Insúa para el Clásico contra Huracán. Recordemos que estuvo en el Clásico contra Boca y fue titular el Cóndor y San Lorenzo obviamente terminó ganando contra Boca. Así que eso por un lado del equipo. Y además en el día de hoy estuvo haciendo como un ensayo como siempre hace Rubén Darío Insúa. Vieron que siempre hace 15 contra 15 y bueno va preparando. Bueno, por el lado de los titulares de San Lorenzo por lo menos los que entrenaron en el día de hoy y como te digo fueron 15 jugadores y ahora te voy a comentar a esta hora cuál es el posible equipo y cuál es la principal duda. Entreno con Torrico en el arco, con Gey por derecha, Gatón y Zapata, Hernández que es la fija de siempre, Braida por izquierda, Méndez con Jalil Elías, una diferencia del día de ayer. También estuvo Ortigosa, estuvo Maroni y también estuvo Martegani, como te digo fueron 15, Leguizamón, Blandi y Bombergar. ¿Cuál es la duda principal? Es la del perrito Barrios que tiene una lesión que lo apartó en estos entrenamientos y estuvo en kinesiología en el día de hoy. La lesión es una sobrecarga muscular, así que debería poder llegar a este partido contra Lanús. Un perrito Barrios que Insúa lo piensa un poco más. A ver, de enganche. Es decir, atrás de los dos números nueve como fue en el partido contra River en el segundo tiempo. ¿Se acuerdan que pasa a ocupar esa posición en la mitad de la cancha? Bueno, así que si llega a jugar va a estar por ahí. Corrieron algunos rumores de que al perrito Barrios lo quiere Boca. Bueno, no hay nada cierto en eso por ahora. Lo cierto es que todavía no renovó su contrato con San Lorenzo Almagro que vence en diciembre de este año. Y la verdad, cada vez le vamos a dar más relevancia en este canal porque preocupa y mucho esa situación. Entonces, este sería un poco lo que probó hoy Rubén Darío Insúa. El posible equipo que hablamos esta semana y a la espera de lo que diga mañana Rubén Darío Insúa sería con Torrico en el arco. Por derecha, Giai. La línea de tres con Zapata, Hernández, Gatoni como siempre. Por izquierda estaría Braida. En el medio, Jalil Elías junto con Juan Ignacio Méndez. Arriba está la gran duda porque tenés a Leguizamoni y a Bombergar reemplazando a Vareiro y a Ceruti. Y bueno, si se recupera Barrios, será Barrios. Y si no, cambiará un poco el esquema. Ahora, podrá ingresar Blandi, podrá ingresar Martegani. Así que, bueno, vamos a ver mañana qué dice Rubén Darío Insúa con respecto al equipo. Te comenté también, te dejo por acá arriba el día de ayer, los problemas que tiene Lanús. Así que eso por el lado del ciclón. Recordá que Gatoni tiene nueve amarillas. Si lo amonestan, se perderá el partido contra Huracán. Ojalá que no pase. El árbitro será Balinio. Árbitro que nos perjudicó contra Barraca Central de manera clara y explícita. Así que, nada, la verdad, me da bastante preocupación en ese sentido. ¿Qué le queda a San Lorenzo de acá a que termine el torneo? Le queda Lanús este fin de semana. El sábado que viene jugará contra Huracán. A las tres y media de la tarde será el clásico contra Globo de local. Luego visitará a Godoy Cruz. Todavía no se confirmó el tema de los neutrales. Cuando se confirme, se los traigo al canal. Después recibirá a Vélez. Un Vélez que llega golpeado por ahora. Vamos a ver cómo llega ese día. Después visitaremos dos partidos seguidos. A Gimnasia de Grima La Plata. Y visitaremos a Sarmiento. Y cerramos este campeonato contra Aldo Civi. Así que, estos son los 21 puntos en juego que tiene San Lorenzo. 21 puntos que son claves. Más allá de la clasificación a las copas. San Lorenzo necesita terminar bien esta temporada. Por todo lo que significa también el último tiempo del ciclón. Que le viene costando y mucho. Finalmente, y esto es noticia de último momento. Giai, Agustín Giai, se va a quedar en San Lorenzo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el día de ayer? Que se podía perder varios partidos con San Lorenzo. Eran como cuatro. Bueno, en la lista de convocados de Javier Maccherano. No está para los Juegos Ode Sur. El que sí está es Tomás Silva. Pero bueno, me parece bien que se vaya al pibe. Está jugando Braida de tres. Así que, bueno, nada. Que tenga la oportunidad en la sub-20. Me parece más que bien. Pero Giai se quedará. Por otro lado, San Lorenzo sacó a la venta la campera que estás viendo en pantalla. Pero no te hagas ilusiones. Porque si bien la sacó en el día de hoy, no está ni en S, ni en M, ni en L, ni en XL, ni en 2XL. Y estoy haciendo click porque estoy viendo a ver si repusieron algo. Pero ya se agotó absolutamente. Yo no sé si esto, y muy seguramente es así, la compra alguien y después la termina revendiendo. Y claro, así después le sacan una tajada. Pero la principal responsabilidad y la principal culpa de esto es San Lorenzo que primero no controla, no se asegura que el hincha pueda acceder y el stock es limitadísimo para la demanda que tenemos los hinchas de San Lorenzo. Por ejemplo, esta camiseta es lo mismo. No la conseguís por medios oficiales, sino que tenés que ir a comprarla mucho más cara a otros lugares. Entonces, San Lorenzo tiene un problema de ingresos. San Lorenzo no tiene sponsor. Y tenemos un montón, somos un montón de hinchas que queremos conseguir la ropa de nuestro club y no podemos por cuestiones como estas. Nada, para anotar el que sea el próximo presidente de San Lorenzo empezar a laburar esto. No sé qué tienen que hacer con Nike, si rescindirle o lo que sea, pero que manden la ropa como tiene que ser. No puede ser que no podamos acceder a la ropa de nuestro club. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la semana. Antes que nada, les quería comentar un poco de la política, porque hace un tiempo les comenté que me hablaron de adentro del club gente importante y me dijo mirá, no hay nada con Torrico, no le queremos ofrecer la política. Bueno, y te lo vengo diciendo en los últimos videos para no quedarme atrás con la información. Nada, le están ofreciendo a Torrico, están tanteando para llevárselo para el oficialismo. Lo cierto es que Torrico no tiene decidido nada, no sabe si va a seguir después de diciembre o no. Lo que él dejó claro es que sí tenía ganas de retirarse jugando, así que dependerá de la decisión de Torrico. Primero, de si sigue jugando o si no sigue jugando. Y después, si quiere conformar alguna lista, claramente no lo podría hacer porque es empleado del club. Por más vuelta que le quieran dar, es un empleado del club y no puede formar una lista política con ningún candidato. Pero bueno, lo podrían llevar de empleado o de lo que sea. Así que veremos a fin de año si algo así termina pasando. Yo no aseguro nada porque no quiero ensuciar a alguien que después por ahí en diciembre dice la verdad, me voy a jugar a Arsenal, a Barraca Central o a donde sea y sigue jugando y todo esto queda en la nada y se habló al pedo y se ensució a un ídolo como lo es el Cóndor Torrico. La verdad que totalmente en vano. Bueno, ahora sí nos metemos con el tema del video porque Tinelli le mandó un mensaje porque él manda mensajes él no sabe hablar directamente a un periodista de TNT que es Giralt y dijo que él no decidió absolutamente nada con respecto a los hijos de Rubén Darío Insúa que el problema no lo tiene con los hijos sino de que lo trató de ladrón y que está enojado porque Rubén Darío Insúa lo llamó ladrón. Lo raro es que para defenderse con respecto a los hijos porque Rubén Darío Insúa habló del día de ayer y dijo que no se lo agarraría nunca contra los hijos de otra persona haciendo clara alusión a lo que hizo Marcelo Tinelli con él o por lo menos lo que Rubén Darío Insúa siente que le hizo Marcelo Tinelli dijo que el tema con Robertino es ajeno a él es decir a la decisión que haya tenido Marcelo Tinelli recordemos que Tinelli en ese momento era presidente de los juveniles era quien decidía esa disciplina de San Lorenzo y la determinación para Marcelo Tinelli fue de Cuyonchuglu y de Tocali mandaban el informe y como presidente del fútbol juvenil avaló la determinación de estas dos personas lo loco lo loco es que Cuyonchuglu que ya no está en San Lorenzo hace un tiempo salió a hablar para desligarse un poco de esta pelea y de este problema y pateó también la pelota porque claramente pateó la pelota y dijo que su informe con respecto a Robertino Insúa recordemos que estaban los dos hijos en San Lorenzo Rodrigo un lateral izquierdo y Robertino Insúa que no por nada cuando llegó Insúa a San Lorenzo empecé a ver un poco cómo jugaba el hijo Robertino Insúa pensando que por ahí estaban en algún equipo más importante y en un futuro por ahí podría venir a San Lorenzo lo cierto es que es un jugador que se nota que tiene características buenas que es un jugador que tiene una muy buena técnica vean videos de él porque no se los digo por decirlo la verdad que juega bastante bien lo que sí terminó en ligas inferiores y Rubén Insúa siente que le cortaron bastante la carrera pero Coyon Chulú dijo que él dio un informe positivo de él y que para él tendría que estar en la primera y de hecho se fue cedido a Unión de Santa Fe es decir desmintió lo que dijo Marcelo Hugo Tineri que no se hace cargo por lo menos de lo que hizo y cuál es la olla que se destapa que te comenté al principio del video el trato a los juveniles porque un pibe como Robertino Insúa que fue el que termina convirtiendo el gol del campeonato en aquel momento que estaba el Pampa Viaggio en 2015 que le ganan en la reserva a Belgrano y termina saliendo campeón bueno tenía todo para estar en la primera de San Lorenzo en ese momento y se terminó yendo a préstamo y como te comenté recién se terminó decidiendo lo que se decidió con él el caso de Robertino Insúa si bien le pega directamente al entrenador porque siente que hay algo personal con él para mí tapa esta olla que es el trato a los juveniles como muchos juveniles en San Lorenzo que por ahí se merecían el lugar por haber salido campeones terminaron siendo tapados en muchos momentos no fue gratis haber traído Almirón y a Bragarric y haber traído todo ese conjunto de jugadores que terminaron tapando una camada que fue campeona lo mismo pasó después en 2019 cuando bueno llega Pixi y tenías un montón de jugadores pidiendo pista para la primera caso Gaich caso también Matías Palacios y toda esa camada de jugadores que la rompían en la reserva y después no tuvieron lugar en la primera división de San Lorenzo algo que pasó muy desapercibido pero el caso de Robertino Insúa y los cegos personales como fue en este caso de Marcelo Tinelli terminan demostrando mucho esto una diferencia clara porque Rubén Darío Insúa dijo lo que dijo el otro día el fin de semana y se hizo cargo y dijo bueno lo dirimimos en la justicia Marcelo Tinelli hizo las cosas y no se termina haciendo cargo de las decisiones que termina tomando con respecto al entrenador por ahí viene el ojo claramente son cosas separadas tratar de ladrón a una persona y también el hecho de los hijos pero yo creo que con respecto a lo que dijo el fin de semana habla más el hincha de Rubén Darío Insúa y no le importa tanto los problemas que le pueda llegar a carriar esto recién empieza la demanda judicial contra Rubén Darío Insúa recién empezó como te conté el otro día Marcelo Tinelli notificó a Rubén Darío Insúa estoy chequeando si también llegó alguna carta documento del club no lo tengo confirmado así que no quiero decir nada pero si llega a ser así bueno Marcelo Tinelli estaría también intimando a San Lorenzo por los dichos como digo no tengo nada confirmado con respecto a esto cuando lo tenga lo voy a hablar y de manera más seria porque bueno por lo menos así me manejo así me manejo yo así que esto fue un poco lo que dijo Marcelo Tinelli contestando y saliendo al cruce con Rubén Darío Insúa y como te digo es el primer capítulo de algo que vamos a ir viendo cómo se termina resolviendo si te gustó este video dale like comenta qué pensás en los comentarios de los manejos de Marcelo Tinelli de la entrada del Cóndor Torrico creo que tenemos muchos temas para debatir en los comentarios en el día de hoy si te gusta este video dale like suscribite que es completamente gratis y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video